Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría nuevamente encontrarme esta mañana, siempre en un inicio de una nueva semana con la actitud de poder hacer las cosas bien, las cosas que cada día nos esforzamos para lograr nuestros propósitos, nuestros objetivos. Ya estamos cerca de finalizar el año, ya estamos cerca de poder cumplir en medio de tanta situación difícil que hemos vivido un año escolar muy, pero muy diferente. Así es que yo espero de que esta mañana puedas estar bien, que esta mañana goces del favor de Dios por la vida, por todo lo que tienes, aún la oportunidad de poder estudiar, cosa que muchos alumnos ya no lo tienen, por lo menos durante este año. Así es que hay buenas razones para poder agradecer a Dios por todo lo que Él nos da. El agradecimiento también a todos sus padres por el esfuerzo, la dedicación que siempre le damos a nuestra institución educativa para que todos podamos aprender. Esa es la idea, ese es el propósito, seguir aprendiendo los temas que tenemos para un curso que cada semana nos ayuda muchísimo en nuestro desarrollo cognitivo, que cada semana nos ayuda muchísimo en el desarrollo de las capacidades que nosotros tenemos. Así es que yo te doy la bienvenida. Mi deseo siempre es que goces de salud, de la protección, del cuidado que tiene tu familia, que no te falte nada sobre la mesa. Gracias a Dios por todo este tiempo que nos ha permitido estudiar, que nos ha permitido entender temas muy importantes dentro del curso y de todos los cursos en general. Agradecer a Dios por la vida, agradecer a Dios por la oportunidad de seguir adelante. Siempre habrá una oportunidad para poder hacer las cosas bien. Y estoy muy seguro de que ustedes, si hasta este momento no hemos sido responsables, no hemos sido sinceros en casa o con las cosas que hemos visto a través de la plataforma, pues este es el tiempo de poder pensar un poquito en eso y poder nuevamente enrumbarnos a esa responsabilidad. Así es que bienvenidos a todos aquellos que en realidad quieren tener este espacio educativo para poder seguir aprendiendo sobre el curso de razonamiento verbal. Ahora, obviamente, nosotros como institución respetamos ciertas fechas importantes y a la mente se me vienen ciertas fechas nacionales que durante este año hemos tenido. ¿No es cierto? El día de hoy vamos a poder nuevamente refrescar la memoria, si se podría decir, con dos fechas importantes sobre este mes de octubre que ya se nos va. En primer lugar, durante este mes de octubre, se celebra a nivel de la religión católica cristiana todo lo que tiene que ver con el Señor de los Milagros. Una festividad tradicional, una festividad que se dice que inició cerca de la década del 70, del 80, cuando el Perú pasaba momentos difíciles y sobre todo los grandes terremotos que hubo en ese tiempo. Y mucha gente pensaron en que algo, un milagro, solamente en sus vidas pudieran rescatarle. Y este fecha importante, conocido como el mes morado para la Iglesia Católica, es un mes importante en la cual los feligreses le dan la devoción, la dedicación a este Cristo morado. Así es que durante este mes de octubre, la Iglesia Católica celebra entonces esta festividad y la institución educativa también lo aplaude el Señor de los Milagros. Pero también ya estamos cerca, muy cerca, en realidad, de poder celebrar el Día de la Canción Criolla, una festividad peruana, digamos afroperuana también, porque la cultura negra, la cultura criolla, se mezclan y se unen para poder hacer de este género algo muy especial. Incluso el Perú, a lo largo de muchos años, ha participado en varios eventos importantes que cantautores de este género han sobresalido. Esa es la razón por la cual nosotros también celebramos el Día de la Canción Criolla, un tributo que le damos a los cantautores, a todos los cantantes que hacen de este género a través del vals, a través del criollismo, la letra más melodiosa y la música rítmica que a todos nosotros nos enamora y sobre todo nos permite festejar. Comúnmente se celebraba a través de las jaranas, de las peñas y todo lo que simbolizaba esta festividad. Hoy en día va a ser algo muy diferente, pero ya desde ya queremos decirle al Perú feliz Día de la Canción Criolla. Así que si tú no eres mucho de escuchar Canción Criolla, entonces este es el tiempo, por lo menos que tú te puedas culturizar y puedas de alguna u otra manera escuchar algún tipo de canción criolla que estoy seguro que te gustará. Pero estamos en la semana también importante como fecha de nuestra institución educativa Sorana de los Álamos. Está de aniversario esta semana, chicos. Estamos de aniversario. Estamos por celebrar un año más de vida institucional sirviendo a la comunidad de San Juan del Urigancho, un distrito popular, un distrito que ha sido de mucha bendición este colegio para todos aquellos padres de familia, todos los padres de familia que en realidad confían en este evento importante como es el Día de Sorana de los Álamos. Así que desde aquí, mis felicitaciones a este colegio, a todos aquellos que son parte de esta familia. Ya pronto va a haber ciertas actividades que estoy seguro que tú estarás participando. Así que esté atento en ello también. Pero para poder empezar nuestro tema el día de hoy en el curso de razonamiento verbal, no solamente queremos que tú puedas nutrirte de un aspecto cognitivo, sino también nosotros creemos en la importancia que tienen los valores dentro de la formación del estudiante. Y durante esta última semana del mes, estamos trabajando en lo que son los valores de la sencillez y de la veracidad. Al inicio te había dicho acerca de esto, cómo estás yendo con la sencillez, con la veracidad, si estás siendo sincero con tus padres, en tus responsabilidades, si sientes de que estás trabajando como debe ser, cómo está tu vida, qué estás pensando del resto. Muchos factores nos ayudan a poder pensar en la importancia que tiene la sencillez y la veracidad dentro de la formación del carácter del ser humano. Y ustedes como estudiantes, nuestro deseo es de que puedas practicar estos valores que te van a ayudar muchísimo en tu desarrollo personal. Así que no olvides, para esta semana seguimos reflexionando, incentivándote a que trabajes con valores, a que puedas vivir con valores como son la sencillez y la veracidad. Muy bien, mis queridos alumnos, vamos a empezar entonces esta mañana siempre con la actitud positiva, siempre con el deseo de seguir aprendiendo cosas nuevas, interesantes. Y para eso yo sé que estamos ahorita en un sentido audiovisual y queremos esta mañana, para todos aquellos que se están integrando nuevamente, queremos esta mañana poder animarte a que tú puedas ver el tema del día de hoy con mucha importancia. Vamos entonces a ver una imagen introductoria que te va a ayudar un poquito a analizar lo que vamos a ver el día de hoy. Ajá, aquí tenemos una imagen muy interesante. Yo te voy a pedir que ahí donde estás, en unos segundos, qué idea, qué imagen te transmite esta escena muy, muy melosa, se podría decir. Así es que, ¿qué ideas se te vienen a la mente cuando ves una imagen de esa naturaleza? A ver, chicos, entonces, ¿qué imagen nos ayuda a poder notar y entender la importancia que tiene el tema del día de hoy? ¿Alguna idea? ¿Qué idea, pensamiento se te viene a la imagen, a la mente cuando ves una imagen de esa naturaleza? Ok, muy bien. Hay una pareja que se está besando, no es cierto, hay dos manitos que forman la palabra corazón, una imagen muy romántica, ¿verdad? Una imagen que, sin lugar a dudas, se vive comúnmente en medio de las parejas. Ok, ahora, ¿qué conceptos se te viene a la mente cuando ves esta imagen? A ver, vamos a tratar de jugar un poquito. A ver, una palabra que se relaciona con tu imagen, ¿cuál sería? Por ejemplo, yo te digo uno, la palabra amor. ¿Qué otra palabra o qué concepto te ayudan un poquito a expresar esta imagen? Muy bien. La palabra sentimiento, ¿qué más? La palabra unión, respeto, beso, pasión, varios conceptos que se relacionan para formar una sola idea, ¿no es cierto? Y es que cuando relacionamos conceptos para formar una sola idea, una expresión, siempre va a ser importante porque nos va a ayudar muchísimo a entender la naturaleza y el significado de las palabras. El día de hoy yo quiero relacionar esta imagen y todo lo que hemos visto en esta manera introductoria para tratar el tema que tiene que ver con las relaciones conceptuales, ¿ya? Las relaciones conceptuales. Así como existen relaciones sentimentales como en la imagen que vimos, existen también relaciones conceptuales. Y para eso, te voy a pedir, por favor, que puedas tú revisar tu sesión de clase para hacer algunas definiciones, ciertas preguntas que nos va a ayudar muchísimo a entender la naturaleza de este tema. Ahora, los conceptos son elementos esenciales, ¿ok? Por ejemplo, se dice que los conceptos nacen en nuestra mente. Platón decía que había un mundo de ideas, un mundo de conceptos que nacen en nuestra mente, que son abstractas. Por lo tanto, los conceptos son elementos esenciales para el reconocimiento del mundo que nos rodea, ¿ok? Esos conceptos constituyen una representación de una clase de cosas. Una mesa, una clase de cosa, una cama, una clase de cosa, un dormitorio, una clase de cosa. Entonces, representan una clase de cosas. Frecuentemente, estos conceptos se suelen confundir o utilizar indistintivamente los términos cuando confundimos concepto y palabra. Entonces, el día de hoy vamos a ver básicamente lo que son conceptos de palabras. vamos con un caso, vamos con un ejemplo el día de hoy, mis queridos alumnos. Por ejemplo, tenemos el concepto escuela, por ejemplo, ¿ok? Debe ser distinguido de la palabra escuela. Escuela es un tipo de institución educativa. Ahora, el concepto escuela puede, por ejemplo, ser expresado por las palabras lugar para educar, institución educativa. O sea, el concepto escuela tiene que ver con institución educativa. Es una institución educativa. Y las palabras escuelas puede ser la palabra institución, lugar para educar. Entonces, son sinónimos en otras palabras. Los conceptos están profundamente relacionados unos con otros de manera que la activación de unos genera la activación de otros. Ya estamos aprendiendo un poquito lo que es implicancia e inclusión, temas que vimos semanas anteriores. Y vamos a recordar un poquito aplicar las relaciones conceptuales. Y para eso vamos a ver algunas estrategias de resolución. Lo primero que hay que tener en cuenta es que este tipo de pregunta requiere tener muy claros los dos conceptos propuestos en la pregunta. Es importante que nosotros, mis queridos alumnos, sepamos entender el concepto claro para resolver una estrategia importante. Por ello, antes de revisar las afirmaciones, debemos asegurarnos de que conocemos calvamente tales conceptos. Y aquí nos va a ayudar muchísimo el uso del diccionario. Si tú tienes un diccionario a la mano, vamos a tener que usarlo porque eso nos va a ayudar muchísimo a poder entender lo que vamos a hablar. Solo después estaremos en condiciones de evaluar sus posibles relaciones. Entender el significado básico de una palabra, eso ayudará muchísimo. Vamos con ejemplo. Miren allí y para eso yo te voy a pedir por favor que tú puedas ver tu sesión de clase para que te puedas guiar. A ver. Tenemos ahí los conceptos literatura y lenguaje. ¿Qué relación tenemos en los conceptos de literatura lenguaje? ¿Qué piensas? ¿Qué relación tenemos en las palabras literatura y lenguaje? Este tema de relaciones conceptuales se relaciona mucho con la inclusión y la implicancia temas que vimos ya semanas anteriores. Entonces, ¿cuál es la relación entre la palabra literatura y lenguaje? Es correcto afirmar lo siguiente. Número uno, el concepto literatura incluye el concepto lenguaje. Dos, el concepto lenguaje incluye el concepto literatura. Tres, ambos conceptos se refieren al arte. O cuatro, ambos conceptos se refieren a procesos comunicativos. ¿Cuál crees que sería la respuesta correcta en relación a estos conceptos? A ver, pensemos un poquito cuál sería la relación en estos conceptos, mis queridos alumnos. A ver, te doy unos segundos para que tú puedas ver la relación que tiene entre literatura y lenguaje. Uno, ¿el concepto literatura incluye el concepto lenguaje? Dos, ¿el concepto lenguaje incluye el concepto literatura? O tres, ambos conceptos se refieren al arte. O quizás ambos conceptos se refieren a procesos comunicativos. ¿Cuál crees que es la respuesta correcta? A ver, ¿cuál crees que sería la respuesta correcta? Vamos a ayudarte un poquito entonces con algunas respuestas. Miren, observemos que la afirmación uno es verdadera. Sí, ¿por qué? Porque el concepto literatura incluye el concepto lenguaje. Tanto los dos tienen que ver con la palabra, por lo tanto la número uno es correcta. En tanto, la literatura puede definirse como el uso artístico del lenguaje con lo que habíamos hablado. Ahora, la afirmación dos, en cambio, es falsa, pues el concepto de literatura no está incluido en el lenguaje. Claro, el lenguaje no tiene que ver nada con la literatura, pero la literatura sí tiene que ver con el lenguaje. Por otro lado, si bien la literatura se refiere al arte, no ocurre lo mismo con el lenguaje, la cual hace falsa la afirmación. La tres dice, ambos conceptos se refieren al arte no, la literatura es un arte muy primitivo, el lenguaje no. Ahora, la afirmación cuatro es verdadera, puesto que tanto el lenguaje como la literatura son en efecto dos formas posibles de comunicación. Claro, ambos conceptos se refieren a procesos comunicativos si la literatura es una fuente de comunicación, el lenguaje también es una fuente de comunicación. Por lo tanto, nos queda la alternativa uno y cuatro como las posibles y correctas respuestas. Entonces, la idea es poder entender esta relación de conceptos con el propósito de notar en cambio, chicos, cuáles son esas definiciones importantes, estas definiciones que nos permiten a nosotros darnos cuenta cómo se relacionan las palabras, cómo se relacionan los conceptos y de eso se van a tratar los ejercicios que vienen a continuación. Vamos a dar una serie de ejercicios que nos va a ayudar muchísimo en estas actividades. Hay que entender también de que para eso y yo sigo insistiendo debemos tener un diccionario en la mano que nos va a ayudar a poder captar un poquito las ideas importantes del significado básico de las palabras. Importante que tengas un diccionario sí, yo te animo a que lo tengas en la mano con tu sesión de clase, luego vamos a copiar en tu cuaderno ciertas cosas, pero prestemos atención a estas actividades que vienen a continuación. Mira, vamos a darte algunos ejercicios casi similares a los que has visto y quiero que lo medites bien, por ejemplo, dice, dado los conceptos alicate y herramienta, ¿qué se puede decir de estos dos conceptos alicate y herramienta? Uno, ¿se puede decir que entre ellas existe una relación de especie y género? Dos, ¿el concepto alicate incluye el concepto herramienta? O tres, ¿el concepto realmente incluye el concepto alicate? A ver, pensemos un poquito y allí donde tú estás, ponte a pensar en esa capacidad de resolución que podemos tener ante este ejercicio de esta naturaleza. A ver, unos segundos ahí para poder responder. alicate y herramienta, ¿qué relación conceptual tiene? Uno, ¿se puede decir que entre ellas existe una relación especie y género? Dos, ¿el concepto alicate incluye el concepto herramienta? O tres, ¿el concepto herramienta incluye el concepto alicate? A ver, mis queridos alumnos, la uno con la tres, la uno con la dos, quizás todas, ¿qué piensas sobre esta manera de poder ver la importancia de las relaciones conceptuales? A ver, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? Ahora, piensa un poco, alicate y herramienta, el alicate es un tipo de herramienta, por lo tanto, la uno dice que existe una relación especie-género, digamos que el género sería herramienta y la especie sería alicate. ¿El concepto alicate incluye el concepto? Sí, y ambas, viceversa en realidad, ¿por qué? Porque el alicate es un tipo de herramienta y una herramienta como ejemplo tenemos el alicate, entonces podemos decir que todas son verdaderas, alternativas, sí. Dado los conceptos de limón y fruta, a ver, vamos a ver aquí ahora, vamos a ver los conceptos de limón y fruta. ¿Se puede afirmar qué cosa en estos conceptos? A, el concepto limón o uno, el concepto limón está incluido en el concepto fruta. Dos, el concepto fruta incluye el concepto limón. O tres, por su generalidad, el concepto fruta incluye el concepto limón. Un poquito extraño, quizás, ¿no? Pero a ver, pensemos un poco en esta relación de conceptos entre limón y fruta. A ver, pensemos en esa relación de limón y la fruta. ¿Qué podemos afirmar? Ok. El concepto limón está incluido en el concepto fruta. El concepto fruta está incluido en el concepto limón o por su generalidad, el concepto fruta incluye el concepto limón. A ver, chicos, vamos a ver. Ustedes tienen que repasar la sesión, la parte teórica de lo que estábamos viendo sobre el tema de inclusión. También es muy importante que repasemos porque todos los temas se relacionan. Ahora, ¿el concepto limón está incluido en el concepto fruta? Sí, obviamente, obviamente que sí. la fruta está muy relacionada con el limón. ¿El concepto fruta incluye el concepto limón? Sí, porque el limón es un tipo de fruta. Entonces, podemos decir que por su generalidad el concepto fruta incluye el concepto limón. Sí, entonces podemos decir que solo uno y tres son verdaderas. Alternativa A. Vamos terminando, entonces, esta mañana, vamos terminando con nuestra sesión el día de hoy, nuestro videíto el día de hoy para ustedes y vamos a dar los conceptos amor y sentimiento. A ver, ¿qué relación tiene la palabra amor y sentimiento? Uno, ¿el concepto sentimiento es más general que el concepto amor? Dos, ¿el concepto amor incluye al concepto sentimiento? Tres, ¿el concepto sentimiento está incluido en el concepto amor? A ver, relaciones conceptuales, amor y sentimiento. ¿Qué relación tienen estas palabras? ¿Qué relación tienen estas palabras amor y sentimiento? El concepto sentimiento más general que el concepto amor, sí, claro que sí, porque el amor es un tipo de sentimiento, por lo tanto, los sentimientos son más duraderos, son más largos, ¿ok? Entonces, correcto, el concepto sentimiento es más general que el concepto amor. ¿El concepto amor incluye al concepto sentimiento? Bueno, sí, por ejemplo, que el amor en realidad tiene con la unidos, alternativa A. Es correcto, el concepto rojo incluye al concepto sangre, el concepto mono se incluye en el concepto animal, el concepto vegetal es genéricamente mayor a ser, ¿cuál crees entonces que es la respuesta correcta para estar terminando? ¿El concepto rojo incluye al concepto sangre? ¿El concepto mono se incluye en el concepto animal? ¿El concepto vegetal es genéricamente mayor a ser? A ver, chicos, pensemos un poquito entonces. El concepto rojo incluye al concepto, bueno, sangre obviamente tiene que ver con lo rojo, por lo tanto, claro que sí. Ahora, ¿el concepto mono se incluye en el concepto animal? No, porque el término animal es un poquito más genérico, por lo tanto, mono es parte del reino animal. Igualmente, el concepto vegetal es genéricamente mayor, no, el ser es mayor que el vegetal, por lo tanto, solamente nos quedamos con la uno como una respuesta importante, como una respuesta correcta. ¿Ok, chicos? Importante también que nosotros sepamos siempre relacionar palabras, importante que nosotros sepamos siempre entender la importancia de las palabras. Toda palabra que nosotros relacionamos tiene que tener su base en un significado. El diccionario siempre nos va a proporcionar las formas para poder relacionar los conceptos, definir conceptos. Este ejercicio nos ayuda, si te das cuenta, un poquito a relacionar nuestra mente con ciertas definiciones, qué semejanza, qué rasgos tiene. Este ejercicio de conceptos, relación de conceptos, se une mucho al término de la implicación, de la inclusión de conceptos. es muy importante que sepamos esto porque nosotros para un asunto pre-universitario o universitario, ejercicios sí van a venir. Yo te animo esta mañana a que tú sigas abriguando un poquito más sobre este tema que nos va a ayudar muchísimo en nuestro desarrollo personal, en nuestro desarrollo de vida, cuando relacionamos ciertas u otras cosas. Esto va a pasar en algún momento y estos ejercicios nos ayudan muchísimo a poder básicamente buscar la sema, la semántica importante a todo este trabajo que hemos hecho el día de hoy. Te voy a dejar una pequeña actividad, te voy a dejar un ejercicio en realidad. Es un ejercicio así como tú has visto el día de hoy, donde tú tienes que analizar bien, donde tienes que observar bien, tienes que elegir la alternativa correcta en base a los pasos de resolución que vimos. Busca en el diccionario lo que tengas que buscar y estoy muy seguro que así vamos a seguir profundizando sobre este tema de las relaciones conceptuales. De igual forma, chicos, te animo a que tú sigas siendo responsable con tus actividades, con tus tareas en plataforma, aquellos que trabajan conmigo en plataforma, yo te voy a pedir, por favor, que puedas tú enviarme tu actividad para poder revisarlo a tiempo, para poder corregirte a tiempo, porque la idea es aprender, la idea es seguir creciendo en nuestros conocimientos generales. Así es que te animo esta mañana a que sigamos profundizando sobre el tema de las relaciones conceptuales. de las relaciones sobre el tema de las relaciones necesitas de las relaciones de las relaciones aplicadas actuales. Gracias.